Son más de 400 bloqueos que ha tenido Colombia en diferentes puntos. Donde más se sienten es en el departamento del Cauca. Ya llegamos a los 43 bloqueos por parte de los indígenas MISAD, comunidades educativas y estudiantes. Por esta razón, se radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca garantizar la movilidad, la libre circulación y el comercio nacional e internacional por vías importantes. Una de ellas, la autopista que comunica a Colombia con diferentes países. Con esto, se busca mitigar los efectos económicos de los bloqueos que tanto han afectado al suroccidente colombiano. En departamentos como Putumayo, Cauca y Nariño, que tienen empresas que necesitan exportar y tienen que cancelar los pedidos. También en turismo, como hoteles y diferentes tiendas. Se espera que los indígenas acaten esta norma y no vuelvan a bloquear la vía panamericana. Hemos radicado bajo el número 194 nuestro proyecto de ley que busca garantizar la movilidad, el transporte, la cadena de suministro, la seguridad alimentaria, el derecho al trabajo, entre otras situaciones de la vida cotidiana de nuestros colombianos en las vías estratégicas principales de nuestro país. A hoy llevamos en Colombia más de 400 bloqueos que han afectado el ingreso y el empleo de los colombianos, que generan pobreza en nuestro país. El suroccidente es la región más afectada, donde tenemos que garantizar que el derecho a la protesta no esté por encima del bien común y los derechos de los demás. Este proyecto, con la firma de congresistas especialmente del suroccidente de Colombia, acompañado no solamente por mi partido, Centro Democrático, sino también por Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal, esperamos sea aprobado en el Congreso de la República.